Con el deseo de atenderles, de escucharles, de buscar soluciones, espero que les haya en todos los casos y que tengamos la oportunidad además de saludarlos y de echar pasos para adelante para que podamos avanzar en bien de la IA de Carmen, de su libertad y de Quintana Todo el día o hasta que se acaben los asistentes a las pláticas cercanas, permanecerá el gobernador Carlos Joaquín González con los ciudadanos que acudieron hoy al programa Platícala a tu gobernador en el domo de la colonia Nintejá, aquí en Playa del Carmen. Este programa de acercamiento con la gente, Platícala al gobernador, fue diseñado para atender de manera directa y de frente a los ciudadanos que acuden para ser escuchados por el Ejecutivo y también estuvieron presentes integrantes y directores de área del Gabinete Estatal en esta búsqueda con la ciudadanía de dar soluciones a sus problemas. Esta versión 16 de Platícala al gobernador continúa impulsando el contacto directo con los ciudadanos para brindarles más y mejores oportunidades de resolver sus problemas de manera directa e inmediata. En el evento se cuenta también con módulos de las diversas secretarías para acercar los servicios a la gente. Carlos Joaquín atendió con diligencia, cariño y la atención de siempre a las decenas de ciudadanos que se registraron para ser escuchados por el mandatario estatal, explicarles sus problemas que varieron de temas, incluyendo personales. El gobernador sencillo, como siempre, en el trato con la gente, siguió escuchando las peticiones ciudadanas en estos últimos días de diciembre. Acudió también la presidenta municipal Laura Beninstein Navarrete, que luego de saludar al mandatario tomó asiento en el módulo de atención a la comunidad del ayuntamiento, colocado a un costado de donde el gobernador Carlos Joaquín escuchaba a su gente. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata.